yo les cuento lo siguiente acabamos de salir de camaná y esas playas tan impresionante mente hermosas todo el horizonte lleno de mar una vista impresionante una vista imponente apretada que el ata de sardinas estamos apretados o la maleta se engordó o nosotros nos engordamos oigan muchachos mire vean estamos aquí con doña cuqui no ha quitado el casco de la emoción y con arturo vean ha estado cuatro veces en cartagena y como lo ven este estamos en hilo más exactamente en pero aquí es hilo sigue siendo hilo a tres horas de chile nos dice arturo pero entonces arturo nos subió hasta este mirador vean allá se está escondiendo la última gotica de sol del día de hoy miren es puerto pesquero miren ese puerto pesquero allá al fondo y miren cómo se ve aquí la ciudad vean todo esto es hilo si todo esto es hilo andoña cuqui casi se tira de la moto por tomar una foto van esta hermosura de vista aquí miren es hora al frente llegamos a la casa de arturito y yo le dije arturito y arturo usted venezolano que y no vean el hombre en su oficina aquí en hilo perú tiene la bandera de colombia de la vez que fue a cartagena no quien lo va a creer en su oficina en su oficina de hilo perú la bandera colombiana como que es peruano raro tiene la foto de la bandeja paisa qué bonito bueno y aquí en la reunión de los jueves estamos en un jueves de reunión motera aquí en hilo perú y aquí con los moteros biker hermano hermandad motera de hilo hilo en el sur de perú contenta y con frío y compartiendo con los muchachos de hilo en el sur de perú en el sur de perú llegamos aquí por medio de arturo arturito vamos vamos a ir no van a ir sino vamos a ir a dar una vuelta por hilo oiga qué cilindraje es esa moto en esta 350 a su madre que motores bueno esta es una Daytona aquí en el perú está catalogado por Daytona pero en cada país de sudamérica está por otro nombre bueno en colombia la verdad no sé con qué nombre está pero acá en Perú está con una Daytona oiga y suena serenito el motor se nota que es motor de mecánico oiga muchachos estamos aquí en hilo perú vean estamos en lo que en Perú se conoce como una junta de motos los jueves en hilo sur de perú a todos los muchachos por allá veo a Arturo y allá empieza la fila de motos y viene hasta acá vean el patico de nosotros hasta ahora doña Kuki se dio cuenta que votó el casco que pato tan irresponsable hermano andando los papás cargándolo sin casco vamos quedó el pelón mire ahora ya no es el pato viajero sino el pelón el pelón viajero vamos quedó para un calvazo oiga doña Kuki tan grosera con el pato quedó para un calvazo bueno muchachos les cuento vamos saliendo de hilo con doña Kuki y estamos aquí en la casa de Arturo Arturito aquí de hilo quien nos recibió la noche anterior agradecerle por su brutal hospitalidad aquí en hilo hombre y cordialmente todos que sean bienvenidos por acá en hilo los van a atender como reyes en serio es impresionante el apoyo de este hombre cuáles son sus redes sociales Arturito para que lo sigan Arturo Tairo Arturo Tairo e igual lo vamos a etiquetar acá en el vídeo para que ya les paso mis redes entonces es que no sé la verdad no soy mucho si es mucho si es muy humilde es muy humilde que es otra cosa eso muchachos bendiciones para todos buen día doña Kuki hola buenos días muchachos buen día Arturito gracias que me la haya muy bien muy agradecido con usted no no te preocupes cualquier cosa va bien me pasen la voz un millón de gracias muchachos les cuento lo siguiente Bolivia como dijo doña Kuki como dijo doña Kuki Bolivia no tiene mar pero tiene puerto vean lo que dice doña Kuki es verdad Bolivia no tiene mar es el único país de Suramérica que no tiene mar pero si tiene salida al mar vean Tacna más hacia el sur y Bolivia mar este es el puerto de acceso de Bolivia al mar nos contaba una persona aquí en una en un grifo en una estación de servicio en una bomba que llamamos nosotros que en la época de Fujimori les dio esta concesión de 5 kilómetros de playa para que Bolivia tuviera legalmente su salida al mar pues como países hermanos que somos en Suramérica nos contaba el señor que Bolivia finalmente nunca construyó nada e hicieron algo de puerto que se alcanza a ver allá al fondo pero finalmente quedó abandonado esa es la historia del famoso cuento de Bolivia mar bueno por lo menos eso fue lo que nos contaron en el grifo anterior entonces vamos aquí en el mar legalmente de Bolivia ya saben Bolivia si tiene mar legalmente bendiciones para todos muchachos bendiciones